El grito de Viva México, y si se pudo, aficionados campechanos se dieron cita en el monumento a Justo Sierra Méndez y festejaron ruidosamente la victoria que la selección mexicana de fútbol obtuvo sobre su similar de Brasil, al son de 2 por 1, y que le hereditó la medalla de oro a México en los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en Londres, Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡México! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡México! 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 ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Fabuloso, maravilloso, lo máximo que tiene el fútbol mexicano. Qué bueno que en esta ocasión nos diera una gran victoria. Y sobre todo la medalla que le necesita México por el sistema de medallión. Así vamos a avanzar con 0 y unos 15, 20 lugares. Ojalá, ojalá que no sea la primera y única vez. Y cuesta dirección técnica, fabuloso de maravilla. ¡Sí, se oiga! ¡Sí, se oiga! Esto es un triunfo de todos, estamos bien contentos. Y por primera vez, vía México, es que te ganas a todos, con todos los kilos que te puede ir. ¡Viva México! ¿Están mejorando en el fútbol? Claro que sí. Gracias, porque yo no odio a Giovanni Sánchez. Pero todos los chicos, estamos todos juntos. ¡Eso! ¡México! ¿ Return it all? Benico, Benico Benico, Benico ¡Viva México! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!